Juan no quería jugar, solo ver la televisión, y el televisor se lo tragó. Esto es un cuento tal vez, pero también es real. La tele nos quiere comer, el coco una vez y otra vez. Juan no quería jugar, solo ver la televisión, y el televisor se lo tragó. También con ella jugar, juegos de matar, destruir. Si quieres que te diga la verdad, no va más lo de construir. Juan no quería jugar, solo ver la televisión, y el televisor se lo tragó. Esto es un cuento tal vez, pero también es real. La tele nos quiere comer, el coco una vez y otra vez. Juan no quería jugar, solo ver la televisión, y el televisor se lo tragó. También con ella jugar, juegos de matar, destruir. Si quieres que te diga la verdad, no va más lo de construir. Juan no quería jugar, solo ver la televisión, y el televisor se lo tragó. Juan no quería jugar, solo verla dared venir porque me lo быстро Trinity pedinger maskedluir y a mí sola vez. Juan no quería jugar. Juan no quería jugar. Juan no quería ayudar i sticky 14 días.